Hola YouTube, soy DiverHater y hoy estamos acá en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estoy acá escribiendo un promo code que está en este título. Así que bueno chicos, perdón para enviar esta cosa tarde, pero estaba ahí descansando ya que con esta noche ahora sí el inventario. Listo chicos, ya está enviado. Espero que les haya gustado este nuevo video y espero que les haya servido. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.